¡Hola amigos! Primero que todo les quiero dar la bienvenida a este canal Troces Chileno. El día de hoy les traigo un interesante vídeo sobre uno de los sistemas de armas más poderosos de la Fuerza Aérea del Perú. Estamos hablando de los potentes helicópteros de ataque 1000 MI-25 y 1000 MI-35 Hint que sirven hace muchos años en este país. Espero que les guste. Como es costumbre en nuestro canal, antes de ver el historial operativo de esta extraordinaria máquina de guerra, haremos un repaso de cómo se llegó a crear esta aeronave. El MI-25 o MI-24 como es conocido en Rusia fue una creación de la extinta Unión de República Socialista Soviética diseñado a fines de los años 60 y puesto en servicio a inicio de los 70. La URSS buscaba unir a sus fuerzas un helicóptero de asalto artillado que además ejecutara misiones tradicionales como el apoyo aéreo directo, antitanque, espolta armada y combate aire-aire. Se utilizó como base al helicóptero de transporte medio MI-8 HIT. Es operado por un piloto y un oficial artillero con una cabina en tándem y además posee la capacidad de llevar 8 infantes con equipamiento completo, pudiendo llevar una amplia panoplia de armas, siendo conocido coloquialmente como el tanque volador. Es propulsado por dos turbinas PISOTOP TV3-117 de 2200 HP y posee un rotor equipado con 5 palas además de un rotor de cola equipado con 6 palas. Sus dimensiones son 17.5 metros de longitud, 6.5 metros de envergadura y 6.5 metros de altura y un diámetro de rotor principal de 17.3 metros. Tiene un peso vacío de 8500 kg y un peso máximo de despegue de 11.500 kg. Su velocidad máxima es de 335 km por hora y una velocidad de crucero de 295 km por hora. Su alcance máximo es de 450 km y 950 con estanques auxiliares. El peso máximo operativo son 4.500 metros. Posee una carga táctica de 1.500 kg y su armamento tipo consta de una ametralladora rotativa con 4 cañones Yakuchet Borsot Jack B de 12.7 mm en una torreta móvil con 1.470 rondas. Dos ametralladoras PKT 7.62 mm ubicadas en las puertas laterales y además posee dos alas con 6 pilones en total donde puede llevar cañones, bombas de caída libre y distintos tipos de cohetes y misiles antitanque. El MI-24 ha participado en varios conflictos durante su vida operativa, tales como la guerra de Irán-Iraq, la guerra de Chechenia, el combate contra la guerrilla de los Contras en Nicaragua solo por mencionar algunos ejemplos, pero sin duda donde mayor notoriedad tuvo fue la guerra de Afganistán por parte de los soviéticos entre 1978 y 1992. Increíble aparato, ¿verdad? Ahora veremos cómo ha sido su historial operativo en la Fuerza Aérea del Perú. La FAP posee la versión de exportación MI-25D, recibiendo sus primeras dos unidades en 1983 más otras dos de la variante MI-25DU de entrenamiento, totalizando 14 unidades. Estos aparatos serían asignados al Escuadrón 211 perteneciente al Grupo Aéreo Nº2 con asiento en la base aérea de Vítor en la ciudad de Arequipa. Adicionalmente, se recibirían siete unidades adicionales en 1992, provenientes de la Fuerza Aérea Sandinista de Nicaragua, en un contrato que alcanzó los 25 millones de dólares de la época. Adicionalmente a esto, se recibirían 15 unidades de MI-17, misiles antiaéreos 9K313I-1E y cañones antiaéreos ZU-23, además de radares P-19 y P-37. Han prestado servicio contra los grupos guerrilleros desde 1989, en el oriente peruano, siendo desastres o autismo de fuego, pero sin duda que lo más recordado fue su actuación durante la Guerra del Cenepa contra el Ecuador en 1995. Aquí los tanques voladores fueron trasladados desde su base aérea de operaciones en Vítor, Arequipa, a la base Ciro Alegría, próxima al Teatro de Operaciones, con misión de prestar apoyo aéreo estrecho a las Fuerzas Terrestres Peruanas. Fueron asignados inicialmente dos unidades, matrícula FAP-646 y FAP-663, a las que se sumarían luego tres unidades más, matrícula FAP-650, FAP-693 y FAP-695. En una misión de apoyo el 7 de febrero de 1995, el MI-25D FAP-646 es alcanzado por un CV ecuatoriano, el que logra derribarlo, perdiendo la vida, los pilotos fueron el Marco Echenone Oliva, capital Raúl Vera Coyahuasso y el técnico de tercera Eric Díaz Cabrelli. Pasado el conflicto, los helicópteros peruanos siguieron prestando servicio contra los grupos narcoterroristas en el Traem. Para reforzar estas misiones se adquieren en 2011 dos unidades adicionales, esta vez de la variante MI-35P, además de la repotenciación de 6 unidades. Estando operativos estos puestaparatos en la actualidad, los que siguen prestando servicio después de 38 años. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campana de notificaciones para que puedan ir enterándose de todas las novedades de nuestra comunidad, esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un cambio y fuera.